Vamos a ver con Fútbol Madrid 2021, hoy tenemos que hacer varias cosas interesantes Por un lado tenemos el tema de los partidos donde nos enfrentamos al Everton Y nos enfrentamos al Newcastle, dos partidos de Premier League Ojito al partido de Newcastle sobre todo, que es el partido de primera, es complicado Luego sí que es verdad que el Newcastle, bueno no sé cómo va el Newcastle en la tabla Pero bueno, ya veremos, bueno, va a decir un tercero Y luego por otro lado, bueno y el Everton decimos cuarto, o sea que está más o menos igual Bueno, eso por un lado Y por otro lado el tema del mercado de fichajes Me habéis estado comentando unas cositas con respecto al mercado que vamos a empezar a mirar Lo primero de todo me habéis dicho el tema de Leo Messi Nosotros intentamos fichar a Leo Messi, se le acaba el contrato, le quedan seis meses Podríamos ficharlo gratis Lo estuve mirando, pero Messi dijo, hey, no quiero ni negociar, es que me das igual Eso nos dijo Messi, bueno, no nos lo dijo literalmente, pero se entiende Me habéis dicho que ahora que han pasado unos cuantos días A lo mejor Messi ahora sí quiere acceder a negociar con nosotros Con lo cual, vamos a ver ¿Ha renovado? ¿Messi ha renovado? 2023 Ha renovado Vale, Messi ha renovado un año Mira, 30 del 6 de 2023, nada, ha renovado un añito Vale, Messi imposible Ha renovado, bueno, a ver, imposible, yo que sé Se puede intentar hacer una oferta, pero ya no es lo mismo Antes era llevárselo gratis, ahora habría que pagar Y no es por nada, pero Tiene una cláusula de 147 millones Nada, nada, Messi nada, chicos Vale, por un lado el tema de Messi, que con este nada Otro lado es el tema de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo lo tenemos ya fichado Vale, Cristiano Ronaldo se le acaba el contrato Se le acaba el contrato Y como veis se va el Chelsea el 1 del 7 de 2022 ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, nosotros teníamos Digamos tres delanteros principales Y luego pues podía jugar delantero centro Timo Werner o Depay o el que sea Bien, pues partidense de hecho Velotti se le acabó el contrato Se le acabó el contrato de cesión, mejor dicho Y se fue Intentamos fichar No se llega a un acuerdo del salario Bueno, salario, primas y no sé qué Dijo, pues me vuelvo a Italia Que estoy muy a gusto En el club en el que estaba Entonces nosotros fichamos, vale Pues a Cristiano Ronaldo ¿Qué es lo que pasa? Que viene más tarde Me habéis dicho que esta opción de comprar ahora Vale, pagamos 6 millones Y nos viene ya Cristiano Ronaldo Le voy a decir que sí Porque me hace ilusión Entonces, Cristiano Ronaldo Acaba de fichar por el Chelsea De manera oficial Bueno, ya estaba hecho de manera oficial Pero vamos, que se ha cogido el avión De Italia a Inglaterra El Chelsea ha conseguido Algo que el Manchester United No Que es que el Cristiano Ronaldo Vuelva a jugar en la liga inglesa En la Premier League Así que es verdad que este pelo No me termina de convencer No os voy a negar Pero bienvenido a Cristiano Ronaldo Vale, el Chelsea fichó de Cristiano Perfectísimo Entonces Bueno, a ver Le voy a decir que la idea De la bienvenida Pero creo que Cristiano Ronaldo Se da la bienvenida al solo Vamos a inscribirlo Eso está de manera Vamos, más que clara Me imagino que él no contará Como un extra comunitario Ah, sí, sí que cuenta Pensaba que no Por haber jugado en Inglaterra Con el Manchester United ¿Me vas a dejar? Vale, perfecto Pero me deja ¿Por qué? Ah, vale Porque es su 21 Ampadu No sé qué Yo pensé que no iba a hacer falta O sea, que no iba a contar Como extranjero Lo que os digo Como el juego en el Manchester United X cantidad de años Pues yo pensé que tal Vale, pues ahora mismo Tendríamos un nuevo Bueno, un nuevo delantero centro Puede jugar delantero centro Por la izquierda Por la derecha Puede jugar de cualquier cosa La verdad es que nos queda Una delantera muy interesante Ah, vale Esto No lo he dicho Pero estaba yo pensando Qué raro Que hayamos fichado A Cristiano Ronaldo Y que no haya puesto nada De Por ejemplo esto Que suban las ventas de camisetas Me sorprendió mucho La verdad Un gran aumento de ingresos Presidente de la venta de camisetas La Estrella de Portugal No solo esperaba las ventas Comercial a nivel nacional Sino también a nivel global Aumentando los ingresos del club Claro, es que me sorprendía mucho Esto no nos viene muy bien, eh La camiseta más vendida actualmente Es la de Haaland Normal Ha ganado de oro además Y aunque las camisetas de Cristiano Se venderán bien Espera que re Haaland Sigue siendo el más vendido de la temporada Hostia Haaland le sigue ganando a Cristiano La temporada pasada El club vendió 600, no sé qué 13 Se espera que venda ¿Cómo? Mientras que esta señora A ver, no entiendo Dice El fichado de Cristiano Va a aumentar los ingresos Por camisetas Dice además Van a aumentar los ingresos Vamos A nivel mundial A nivel no sé qué Entonces tú ¿Qué es lo que piensas? Dices Bueno, vamos a vender Más camisetas Que la temporada anterior Temporada anterior 685 Esta cual es la que espera 500 y algo Eso no lo he entendido muy bien Pero bueno Supuestamente va a vender más Así que Bien, perfecto Muy bien Vale, pues ya tenemos A Cristiano Ronaldo vendido He comprado Vamos a empezar El tema de las ventas Ha ganado el Liverpool Eso nos viene mal Y ha ganado el City Que nos viene mal también Y el United No Vale, entonces Luego vamos a pasar a hablar Del tema de las ventas Hay una serie de futbolistas Que nosotros No queremos en el Chelsea Algunos de ellos Ya los hemos puesto a vender En su día Como por ejemplo Musonda Pero No Nadie lo quiere O si alguien los quiere Ofierte una cesión De cero de salario Y claro No cero de salario Paso me lo quedo Entonces Vamos a reponer Vamos a volver a poner A futbolistas en venta Que no queramos Entonces ¿Qué futbolistas son esos? ¿Qué jugadores? Bien Pues uno de ellos es Pulisic A mi Pulisic Yo lo he dicho ya muchas veces No me gusta No me gusta Pulisic Lo siento No me gusta Pulisic Hay un rumor De que el Real Madrid Lo quiere fichar ¿Vale? Hay un rumor De que el Real Madrid Aquí lo ve y lo quiere fichar Y según la prensa Es un rumor Que va entre 80 y algo Y 120 millones Más o menos va por ahí ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Le voy a poner por 110 Por 110 ¿Vale? Está más o menos En el rango de precios Que ponía Era entre 80 y 120 Creo que era algo así Entonces voy a poner A Pulisic Por 110 millones Si me dan 110 millones Por él Me doy por satisfaction No me gusta ¿Vale? Entonces Pues eso Vamos a poner transferible 110 millones Confirmamos Y ya estaría en venta Vale Él es uno de ellos Otro jugador ¿Qué tal? Vale Esto es que me está filtrando Un momento Me está filtrando por tal Vale Luego Jugadores Bacayoko está cedido Sí Los que están así Están cedidos El García Kovacic Musonda Este es otro de ellos Musonda Me sobras Este sigue en venta Me sobras Musonda Me sobras Fuera Emerson Se puede vender perfectamente Pero está en la lista Musonda Víctor Moses Me sobra también Transferible Me sobras Ofrecer equipos Confirmamos Confirmamos Me sobra bastante Y yo creo que en líneas generales Ya estaría Sí En líneas generales ya estaría Perfecto Pues esto ha hecho también Bueno al final si seguimos así Solamente vamos a jugar un partido Con toda la libertad Pero a ver es que son cosas Que tenemos que hacer Es decir El tema del mercado de fichajes Es que es el mercado de fichajes También tengo que jugar El tema del mercado Entonces bueno Esto Vale Uy juego el menstrual Esto vamos a tener que estar ahí Atentos Sin oferta por menos jugadores Vale vamos a Bueno Me sorprende que Pulisic no tenga ofertas Después de Estar el Real Madrid Babeando durante Varios meses Por él Pero bueno Yo que sé Vale Vamos restando Esto ha sido La bienvenida Vamos a mirar un momento También ahora que estamos aquí Bueno vamos a mirar el contenido No lo tenemos Tenemos 24 millones Tenemos 30 menos 6 millones 24 Es el tema del fichaje Del señor Cristiano Vamos a meternos un momento En la preselección Por tema de decisión A ver que hay Dahoud Elliot Está Brahim Está Brahim Está Brahim Brahim nosotros intentamos tantear Nosotros intentamos Tantear a Brahim Pero no se llegó A nada Oye Las estadísticas en si No están mal Hostia Oye no están mal Las estadísticas No están nada nada mal Nada mal Es que No está nada mal 11 partidos 4 goles 7 con 36 de media No está mal Y de 11 partidos Ha ganado 10 Oye las estadísticas Están bastante bien Bastante bien Bastante bien No son malas estadísticas Vamos a ver un momento Bueno el traspaso Es que no No voy a ver nada Porque con 20 millones No da para nada La idea sería Que algunos de estos jugadores Se me tienen disponibles Por excesión Y ahí intentar Tantearlos Sería lo ideal Ah vamos a mirar también La lista de De recomendaciones Cuando nos metemos aquí En el ojeo Esto de aquí Está Tielman Seguir ojeando Weston Ojealo Porque no sé Que no sé Vale ya estaría Bueno Solamente era un par de futbolistas Pero es que me guste Quería meterme ahí Vale Zaniolo Vale aquí hay futbolistas ojeados Zaniolo es interesante La verdad Lo que pasa es que claro Realmente por posición Bueno te juego por la derecha Ya pero es que por la derecha Bueno vamos a mantenerlo ahí Y ya veremos Rubén Neves Alfonso Davies Nosotros estábamos interesados Por Alfonso Davies Herrera Bueno Herrera nada Cubo Cubo lo va a añadir A la lista Para selección Por su acaso Y tenemos aquí Oye el Everton A ver que equipo Oye no tiene mal equipo El Everton O sea fijaros en esto Carlos Vinicius Que por lo que he oído Ahí en la presa inglesa Lo ponen bastante bien James Rodríguez Richard Lisson Carmen Lewis Ducure O sea el equipo en si No está mal macho Pickford Por cierto es verdad Lucas Diñé O sea no tiene un mal equipo Para nada Va a ser un partido interesante Bueno ganó el Manchester United Por desgracia para nosotros Al Norwich 0-1 Nosotros Seguimos dependiendo Nosotros mismos Para ser líderes Pero claro Es una pena No nos viene nada No nos viene muy bien Ese tal Nosotros hemos partido El miércoles Y luego partido O sea el partido Es entre semana Vale Que Ampadu no se va a ir Pesados Que no se va a ir Ampadu Que pesados tío Con Ampadu Que no se va a ir Bueno a ver No se va a ir Si me ofrecen 100 millones Para Ampadu Pues si que lo vendo Eso está claro Eso adiós Pero de primera Se queda Más que nada Porque además Ampadu es nuestro Tercer central Es decir El primer central Bueno los dos primeros Que son los titulares Son Papetti Y Tomori Y luego está él Como primer suplente Si quieras o no Al final el primer suplente También juega No se quien es Malik No se Vale no Jamenical Vendidísimo Vendidísimo Fuera Vale Bueno Azpilicueta Azpilicueta Hemos intentado A él A mí me gustaría Que Azpilicueta Renovase Le hemos ofrecido Contrato Pero es que no No lo acepto tío Ampadu Que pesados tío No Fuera Me ofrece Una sanción por cero Sabes Oye Queremos Que queremos Comprarte a Marcos Traer el cedido A Marcos Alonso No no quiere negociar Le digo yo Digo Si si Ya verás Que buena oferta Pagas tú El 100% Del salario Juego de uno juegue Que te parece Ah pues Me parece Una gran idea Gracias No te digo yo Como Vete a llorar Vale Eh Leberton Bueno Esto Bueno Esto No Mira que bonito Chicas Cristiano Ronaldo Ahí en banda Mirar Que bonito Que bonito Es que lo bueno De Cristiano Ronaldo Fuera bromas Es que te juegan Cualquier posición De ataque Que bonito A ver Lo suyo O por la izquierda O delantero Es verdad Es lo suyo Izquierda O delantero Pero no me digáis Que no es bonito A ver que estadísticas lleva Espero que no sean malas 21 partidos De titular Todo Ni un partido Suplente Todo de titular 15 goles Bueno Está bien 21 partidos 15 goles Está bien 3 asistencias Una media 7 con 54 A ver La peor Es un 6 y medio La mejor Un 8 con 8 y medio Está bien Está bien Está bien No está mal Braim tiene mejores números Pero está bien No estoy seguro Entra magníficamente No sé qué No diga que sea un partido complicado Debo seguir trabajando La vida es más divertida Planteando los partidos Encaja Ya veremos Y ya está Bueno Listo Por cierto Creo que jugaremos hoy Al final solamente un partido ¿Vale? Porque si no Esto se va a ir a los 40 y algo minutos Y tampoco es Tampoco es la idea Yo pensé que no se iba a dar Tiempo a jugar dos partidos Pero Pero no da tiempo Igualmente Contra Alberto Es un buen partido Tengo el pelo hecho Y una mierda Pero bueno Como siempre Diréis mucho de vosotros Así que tampoco Cambia gran cosa A ver Conflicto ¿Qué pasó? ¿Cómo se pronuncia esto? Cap Pac Pac P Pac P Pac Se pronuncia así, ¿no? Pac P Este central Que por cierto Ha salido aquí Hubo un periodista Que habló bien de él No me acuerdo cuál En la vida real digo Pac Porque me suena Y no No me acuerdo qué dijo Pero eso Por cierto Ayer El Chelsea La ganó Al Atlético de Madrid Así que A tope mi Chelsea A tope mi Chelsea Con gol de Girouda de Chilena Una chilena brutal Por cierto A ver Busón Emerson Vale Si se va Emerson No nos viene mal Para mí Emerson No cuenta ¿Cuántas pagarían? O se va gratis A lo mejor se va gratis Ah, creo que se va gratis ¿No? Se acaba el contrato Si, se va gratis Contrato que nos quitamos Nos viene bien No cuenta para mí Emerson Lo intentamos vender En su momento No, no lo vendimos Ganó el Liverpool Mierda No lo vendimos F a cap El Borromo de ahí Vale, estamos a día partido Venga A día de encuentro Bueno Vamos a ver qué tal Qué nos espera hoy La verdad Pero voy a vernos Un buen resultado La verdad Ojalá que sí Ojalá que sí Hay ofertas por Ampadu Qué pesado Gilmour Este es nuestro Tal Bueno, este es un juego interesante Pero no sé No sé Libramento Nun Oh 73 millones Es una oferta Es una oferta 73 millones Del Shanghai Son 73 Oye, es el Shanghai Hostia, lo ha hecho el Shanghai Y diréis muchos Égalo ¿Por qué te sorprende que el Shanghai Haga eso? Bueno, la liga china Tiene mucha pasta No sé No sé si lo sabéis Pero Sabéis que Cuando un equipo chino Ficha un futbolista Tiene que pagar La misma cantidad Al estado No sé si lo sabéis Es decir Si por ejemplo El Shanghai Ficha Pulisic Por 73 millones Vale O bueno Por 53 millones Que es la base Tiene que pagarle Más 53 millones Al Al estado Con lo cual El fichaje En verdad Le costaría 106 millones No sé si lo sabéis Es cierto No es coña Por eso Muchas veces Cuando un equipo chino Ficha jugadores Casi todos los futbolistas Que se van ahí Se van O por una cantidad De dinero Muy pequeña O por final de contrato No sé si lo sabíais Y una de las razones Por la cual Sergio Ramos No se fue a China Fue porque El precio que pedía El Real Madrid Para que fichara Sergio Ramos Porque Sergio Ramos Tenía creo que era Un año O doce Creo que tenía un año Más de contratos Sergio Ramos Y ahí fue cuando hubo Todo el tema De que sonaba Que se fuera para China Fue todo ahí el rollo Entonces el equipo chino Dijo Estaba interesante Señor Ramos Y le iba a dar Un salario Pues Como los jugadores Que se van a China Brutales O más brutales De lo normal Y el Real Madrid Dijo Vale Tú te quieres ir a China Perfecto Pues nos pagas X cantidad de dinero Que lo que pasa Que esa X cantidad de dinero Por ejemplo Que puede ser 40 millones Por poneros un ejemplo Serían 40 millones Para el Real Madrid Y luego otros 40 millones Que tenía que pagar Es decir Se vendría por 80 millones Entonces Me sorprende mucho Que el Shanghai Haya hecho esta oferta Me sorprende bastante Bastante Me sorprende mucho Pero bueno Ahí Ahí lo dejamos La voy a rechazar Pero me sorprende mucho Por cierto La voy a rechazar Porque creo que Mínimo 85 millones Podemos sacar Vale Mínimo 85 millones Podríamos sacar Pero es eso Es que Me sorprende Por ese punto Simplemente O sea No hay más No sé si lo sabéis Bueno A lo mejor Ahora lo han cambiado A lo mejor Ahora me decís Egalo Justamente ha dado la casualidad Que esta temporada Ha cambiado la ley Puede ser Por cierto Y algunos preguntaréis Es verdad Y os preguntaréis Pero Egalo ¿Por qué está esa ley? Para ganar el dinero del Estado Vale Sí Pero realmente La razón Que se dice Al menos públicamente Es porque No quieren que su liga Se llene de jugadores extranjeros Al menos públicamente Es lo que han dicho Es decir Por ejemplo Imaginaos que la liga española Para promover Que los equipos tengan Jugadores españoles Y no tanto Pues yo que sé Alemanes Ingleses Bresileños Argentinos No sé Franceses De donde sea Pues Hacen eso Vale Entonces promueves la cantera Promueves los fichajes Más De baja cantidad Entre los propios Equipos de China Etcétera Es un poco tal Como dato Pues no lo dejo ahí Bueno Uy Arsenal City A ver si el Arsenal Bueno A ver si empatan Sería muy bonito Que empatasen El Everton No sé aquí y tal ¿Juega el Manchester United? Tottenham West Ham No Esto es FF Cup Esto es FF Cup Esto da igual Bueno Nos da igual Porque estamos fuera A ver Bueno De primera voy a hacer los cambios Y luego ya Como siempre Nosotros lo veamos Vamos a jugar finalmente Solamente un partido ¿Eh? ¿Cristel Ronaldo va a ser titular de golpe? Pues de primera sí Vale De primera para mí Va a ser titular de golpe Eso sí Ya veremos exactamente Donde lo ponemos Porque en teoría Timo Berrer Vamos Es titular También Entonces hay que ver Cómo ordenó esto Bueno Quiero que miréis El noce titular Porque es muy bonito Esta delantera Mirar Qué pedazo Delantera Haaland Abraham Timo Berner Cristiano Ronaldo Mirar Qué delantera A ver Voy a meter a Cristiano Ronaldo Por la derecha He estado viendo un poquito El tema de los jugadores O sea De dónde está más acostumbrado Timo Berner Dónde está más acostumbrado Cristiano El tema de familiaridad Y todo con la posición Y al final Me ha dado la sensación O bueno Me ha dado la sensación No He visto Que al menos Por familiaridad Cristiano Está más Que por la derecha Puede jugar perfectamente Y Timo Berrer Pues seguirá por la izquierda ¿Vale? Entonces seguirán De esta manera Bueno Probaremos a Cristiano por la derecha Si vemos que Cristiano Ronaldo No termina de funcionar Pues ya veremos Otras opciones Pero de primera Si Cristiano se adapta A jugar por la derecha Lo tendríamos Bien A nivel de jugadores Aparte Bueno De haber metido A Timo Berrer Por la izquierda Y Cristiano Por la derecha He metido a Fabian Por Havertz Y he metido A Papetti Por Ampadu Creo que estaba Y al Chilwell ¿Vale? Por Azpelicueta Más que nada Porque estoy mirando El calendario Y es que Tenemos dos días De descanso Y el tercer día Partido Entonces claro Seguramente El siguiente partido Muchos jugadores Que estén aquí Estarán Pues o cansados Por lo tanto Jugadores como Havers Jugadores como Kanté Por ejemplo Isco o tal Podrían jugar ese partido Que sería La verdad Muy positivo Porque son jugadores Que perfectamente Pueden ser titular Azpelicueta Por James Por ejemplo Y etc Bueno Mentalidad Vamos a ir con una mentalidad Equilibrada A nivel de juego Vamos a cambiar Estas son las modificaciones Que ha habido En vez de tener El poder centro rápido Y tal Valor hasta el área Son los cambios Que va a haber Enfocamos el juego Por la derecha Para hacia Cristiano Ronaldo Esto se mantiene Exactamente igual Y esto también Se mantiene exactamente igual Con lo cual Una pequeña modificación Para el encuentro Y vamos allá Venga Vamos a por el partido Bueno Me gustaría dar el 7 La verdad Me gustaría El 7 La tiene actualmente Usman Dembélé Con lo cual Haremos como cuando Cristiano Ronaldo Fichó por el Real Madrid Que estuvo una temporada Con otro dorsal Y luego Pues al siguiente temporada Ya tenía el dorsal Que él quería Pues vamos a hacer Una cosa así Es decir En este caso Le vamos a dar al dorsal 99 le voy a dar Le voy a dar El dorsal 99 Así a lo italiano Y luego La presión Temporal Le voy a dar el 7 ¿Vale? Le doy el dorsal 99 Porque me parece Que es un punto interesante Más que el 15 O algo así No, no sé En la 29 No sé En la 29 Mi amor Es muy italiano La verdad Esas cosas Es para que se sienta En Italia todavía Ya está Es que No está Mirad ¿Dónde está? Uy ¿Dónde está Cristiano? Chicos ¿Y Cristiano? Haaland Abraham Werner Fabián Ah Que pone Ceabeiro Yo iba a decir Mira que bonito Pero la verdad es que así no mola Ceabeiro No me convence Yo debería poner ahí Cristiano Ronaldo Tío Bueno Vamos allá Venga Vamos a por el encuentro A ver Para este momento Vamos a cambiar esto Vamos a poner Extendidas Y dale Vamos Llevo media hora Grabando ya Chicos Llevo media hora Llevo media hora Joder Venga Eso es Vamos a Haaland Primero Ay Casi así Cristiano Ronaldo Su primera asistencia Que mal tiro Haaland Por cierto Tiro Horrible Tiro muy mal Haaland No Pero muy mal Bájala Bien Fabián Llegas Que buena Cristiano Tira No sé Intento pasar Nuestra Bien Fabián Oye muy bien Fabián La colocación de Fabián Me está encantando Por ahora Oye no es por nada Pero tres melones Le han enviado a Cristiano Por arriba Y ha ganado los tres Vamos Oye me está gustando mucho Fabián Por ahora Vale Tira Ay que pena Muy bien Timo Werner Ha sido una muy buena jugada Muy bien Ha visto a Timo Werner A Haaland El tiro de Haaland Fue bueno La verdad Era un tiro Sin moverse Lo cual era complicado Y casi entras Una buena jugada Cuidado Mount Digas Muela 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 Mount Eso es Vale bien 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 A la derecha James Perfecta Cuidado Abraham Perfectísima Vamos Vamos Cristiano Vale Mount En medio Eso es Vale nuestra Que bien Oye Fabián Está colocado Increíblemente bien Macho Fabián está todo el reto Bien colocado Tío Que brutal Vale Presionamos Deberíamos de presionar Pero en bloque Está mal presionado Esta jugada está mal Mal presionada Al menos de inicio Del ataque de ello Está mal presionado No está bien hecho El medio campo está fuera de sitio Vale va a tirar James Cuidado que es James Tiene buen gol Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Es fuera de juego Es fuera de juego Es fuera de juego Yo diciendo Tío Pero si el jugador Está en pasta De más fuera de juego Claro Me he equivocado Con otro Vale ser Lesionado Bueno pues que entre Que entre Havers Que tiene lesionado Lesión en el tronco Que cojones Lesión en el tronco En el tronco O sea Las costillas La espalda Como que en el tronco O sea Es que el tronco Son muchas cosas Me explico Es que el tronco Es muy grande Es como si Lesión en la pierna Joder Anda que no hay pierna ¿Sabes? Uf menos mal Anda que no hay pierna Pierna que es Gemelos Tobillos Músculo Yo que sé Músculo Gemelos Rodillas Anda que no hay cosas ¿Sabes? El Everton está empezando a crear Y eso me está dando miedo Porque el Everton Tiene bastante calidad Sobre todo arriba Sobre todo arriba Sácala Sácala Vale bien Voy a dar un grito general Voy a pedir enfoque Al equipo completo Venga Medio 32 Vengamos Vamos Chilwell Buena Puede centrarla Seguro que está Cristiano Y para rematar ¡Ay! Primero gol de Ronaldo Era el primer gol de Ronaldo Qué pena Qué pena Qué mal remató Por fin Si hubiera ido a puerta Era gol Porque el Porto estaba fuera de sitio Vale Eso es Qué buena Sigue 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 Vale Sigue 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 Vale Vamos 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 Vale Nos colocamos Presiona Presiona Eso es Qué bien Havers La idea era muy buena Havers Creo que Havers Acierta en lo que quería hacer Que era muy buena anticipación Y luego la pelota en largo Haaland Creo que era idóneo Pero se ha quedado corta la pelota Tendría que haber sido un poco más larga Es gol Es gol Total Es gol totalmente legal Es posible Que cuando La tenga Gómez Dos jugadores Han ido a por ellos De los cuales Uno de ellos Es un jugador que debería haber tapado A Carlos Vinicius Este El número Sí El número 10 ¿Quién es? Tomori Tomori falla Tomori falla Tomori no está bien posicionado No está bien posicionado Tomori No está bien posicionado Falla marca de Tomori Tomori al estar mal colocado Deja todo el tal Joder Tomori tío Que cagada de Tomori Bueno pues A ver Cositas Estamos jugando bien Yo sinceramente Siento que estamos siendo superiores al rival Sinceramente Bueno Y ahora viendo las estadísticas Nos han hecho un tiro a puerto Un gol Yo siento que estamos siendo superiores Pero Nos está faltando Pues acabar lo del todo ¿No? Está faltando acabar ¿Por qué? Un montón de últimos pases Hemos intentado No han salido Y cuando han salido Pues o han ido fuera ¿No? Porque por ejemplo Haaland tuvo una ocasión clarísima de gol Que envió fuera En lo que dio a portería La ha parado el portero Por otro lado Pues una cagada Brutalísima De Tomori Pues Ha dado el primer gol Que el jugador Lo habéis visto Tuvo que Dar un pase a por tira Porque es que vamos Estaba Estaba hecho Vamos al segundo tiempo Nos quedan dos cambios por ahora Por si queremos hacer una modificación de banquillo Recordemos que se nos ha lesionado Mount Entonces nos quedan dos cambios de banquillo Vamos Cristiano ¿Penalti? No Yo creo que no ha sido penalti Yo lo pido por pedir Pero creo que no ha sido penalti Diría que no Vale Meto 51 ya Venga vamos Presionadas Tienes que presionar Que mal mío campo hay otra vez Vale Avanda Avanda Chilwell Chilwell Mira me mete la chilena Y se me cago en todo O sea que ese segundo tira puerta ¿No? Vamos en 3 minutos 60 ya Vale Para esto Vamos a cambiar aquí cosas Eh Pon esto Quita esto Pon esto Eh Quita esto Y pon esto Y pon esto Pon esto Pon esto también Y esto No Esto Vale Luego Voy a hacer un cambio Vamos a meter a Isco por Werner Y lo vamos a cambiar Y lo vamos a cambiar de sitio Y confirmas Vale Nos queda un cambio Me guardo un cambio más Hacemos cambios tácticos Un cambio de banquillo Y Y me queda un cambio más Por si acaso Venga Que queda todavía media hora Tampoco podemos hacer locuras Bien ahí Bien James Vamos 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 Venga Vamos Chica Esto tiene que ser cool De verdad tío Pero como fallas eso Haaland tío Pero como fallas eso Haaland Como fallas eso Tío Era un mano a mano Era un mano a mano Que a lo mejor El defensa más cercano Estaba en el medio del campo Que mal tío No puedes fallar eso Haaland tío Lleva varias Haaland Lleva varias Haaland Falladas muy claras Pero muy claras Venga Bra Llegas a Bra Vamos 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 Venga 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 Corner Corre Corre No me corre Tío que mal Haaland otra vez Que mal Está muy mal Haaland hoy Sigue 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 Eso es Bien Havert Buena Buena Cuidado Chill Will Tenéis que sacarla de ahí Claro Es que hay que sacarla de ahí Es que hay que sacarla de ahí No Tomori Tomori Cuidado eh Estoy mirando un rato Tomori tío Tomori no me estoy fiendo Nada de él hoy Hoy sería el partido Para meter a Velotti En vez de Haaland O sea Hacer el cambio Metemos a Velotti Y quitamos a Haaland Hoy sería de esos partidos O sea Acá de poner más defensivos Vale Pon pausa Vamos a subir carrileros Guerreros automáticos Ponlos un poco más arriba Vamos a ponernos más ofensivos Vale Confirma Venga Vamos Venga 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 Hay que empatar ya Tíos Vamos Tomori Vamos Joder Que mal Que mal Pero porque no controlas Hay dentro de chutar de primera Y es súper jodido hacer eso Súper complicado Vamos a hacer el último cambio Vamos a quitar a Cristiano Que está cansado Vamos a meter a Memphis Sitio por sitio Nada Perdemos Perdemos el partido Vamos a perder el partido Muy mal Haaland tío La verdad Es que hemos tenido Hemos tenido ocasiones Perfectamente Para haber ganado Perfectamente La verdad Hemos tenido ocasiones Para haber ganado Claro Pero vamos Pero no está nada fino Que este Ronaldo Tuvo un cabezazo clarísimo Que le envió fuera Haaland tuvo Dos o tres manos a manos Las falló todas Una de ellas Creo fue una fuera Y dos a porteras Que para el portero No sé Muy mal Y luego Tomori regaló el gol Hemos fallado Lo que no Lo que generalmente Nos fallamos Hemos fallado Lo que generalmente Nos fallamos Ha sido así En líneas generales Es así Generalmente No tenemos esta falta De puntería Y en un equipo Sobre todo Como contra el Everton No puedes tener esos fallos No puedes Vemos ahí la defensa De cinco por cierto Del Everton Venga vamos Vamos Me ha quedado nueve segundos Tenemos que llegar ya Venga Abre banda Abre banda Ponla 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 Nuestra Nuestra No pite No pite Joder tío No dejo Vamos Pues nada Mal resultado Muy mal resultado Mal juego O sea mal juego No Mala puntería Perdón Porque el juego No ha sido malo O sea el juego En si no ha sido malo No hemos jugado mal O sea yo no diría Que el Chelsea Ha jugado mal Diría que no hemos tenido Nada de puntería Y claro Jugar contra el Everton Sin puntería Pues como vas a ganar Y aparte de eso Tomori regaló Una ocasión Que ha sido el gol Se acabó Joder Tres meses O sea yo realmente Lo veo así O sea No hay más A nivel de juego Creo que hemos creado Muy bien O sea al final Creo que hemos creado Bastante bien las ocasiones En líneas generales Hemos defendido bien Pero claro Defiendes mal una jugada Ha sido el gol Y luego Es que claro Lo normal es que De tres manos Al menos metas una Por lo menos O dos Hemos feo a las tres En un solo jugador Entonces Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Papetti no tiene la culpa Es más Tomori jugó peor No entiendo por qué pone Papetti Cuando para mí Tomori jugó peor Pero bueno Es más importante Curiosamente Más fuerte Es un jugador fantástico Ya está Pues nada Muy mal resultado Creo que con esto Ahora no dependemos De nosotros Para ser primeros ¿Cómo? Ah Aprender la derrota A ver Habían tenido Aprender el idioma Yuki A ver Estamos Vale Mirad Estamos con un partido Menos que el Manchester United Si ganamos ese partido Nos ponemos con 46 puntos Seríamos segundos No dependemos de nosotros Ahora mismo Es una pena Es verdad Pero bueno Pero estamos ahí Lo bueno es que estamos ahí A ver Seamos sinceros El objetivo del Chelsea Por parte de la lectiva No es ganar la Premier League Para nada Es clasificarse para Champions Que aquí estamos por ahora bien Pero claro Me gustaría ganarla Me gustaría Muy mal Muy mal La verdad Muy mal Creo que este no juego bien La verdad Fabián me ha encantado Sobre todo al principio Me encantó al principio Tomori horrible Y Haaland horrible La verdad Bueno Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidados Hasta la próxima ¡Suscríbete al principio! Por aquí lo dejamos a ver